¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, ayer Kenrite dijo que ya no iba a formar parte del roster activo de Naipi, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Reaccionar a sus mejores jugadas. Siete años en ese equipo y ha dado para jugadas increíbles. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos a empezar a ver estas jugadas y de paso voy a comentar varias cosas sobre GetRide, cosas que supongo que sabréis, otras que no, así que va a ser un vídeo muy, muy entretenido. Vamos al lío. Vamos a ver, sobre todo, jugadas antiguas, ¿vale? Que es donde alcanzó su pico de forma. Y como veis, GetRide, el amo y señor de la bomba de B de Dastos. ¡Oh, esta jugada con la P90! ¡Qué bonita fue! GetRide, que como sabéis, ha ganado un Major, el de Colonia. Por eso se emocionó tanto en la catedral cuando, bueno, le dijeron que qué es lo que va a pasar con él, etcétera, etcétera. Él sabía perfectamente que ya no iba a formar parte del roster activo de Naipi, pero él sigue diciendo que va a competir. O sea, esto no es una despedida de GetRide como compitiendo, ¿no? Esto es básicamente una despedida de él como jugador de Naipi. Vamos a ver en qué equipo acaba. Que por cierto, entrado, Twist en su lugar. Preciosa esa jugada también en Cobblestone. ¿Cuánto he hecho de veros el Mampa? Pero ya tenemos caché dentro de dos días. ¡Qué ganas de caché! El domingo tendréis vídeo, ¿vale? En cuanto salga, lo primero de caché lo tendréis en el canal. No dudéis. Bueno, y esta jugada de GetRide yo creo que es emblemática. Utilizaba el autonub y no poco. Y esta jugada fue muy, muy heavy, tío. Con el puto autonub ahí en negro, en inferno. Fue muy, muy bestia. Y tiene más jugada con el autonub, ¿eh? O dime que este es el one-tap. A ver. Esto es una locura. Esto es una puñetera locura. ¿Cómo hizo eso, tío? ¿Cómo hizo eso? Hostia. Y yo creo que sin lugar a dudas es el jugador más pasional que ha habido en el servidor de Counter Strike. Y utilizaba mucho el M4-1-S. Todo hay que decirlo, ¿eh? El M4-4 se la suda. Ah, muy buena defensa. Cuando Fanatic ahí le puso trabas. Y bueno, como sabéis, GetRide tiene un récord junto a NIP, junto a ese roster tan mágico de 87. Uy, ¿la ha saltado? ¿Pero cómo la han saltado? ¿Y no se han dado cuenta? Ay, no me jodas. Esto no lo había visto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, esto no lo había visto. Bueno, como os iba comentando, NIP tiene el récord de mapas seguidos. Juraría que es el LAN, ¿vale? 87. Cero. Eso es una puñetera locura. Y creo que son oficiales y juraría que también el LAN. Oficiales son, desde luego. Bueno, con la CZ... ¿Cómo volaba la CZ cuando iba así, eh? La CZ, para la gente que sea nueva, hubo un momento que estaba absurdamente rota. Mataba de un tiro a la cabeza a corta distancia. O sea, corta a medio distancia, vamos a decirlo así. Y ahí lo tenemos. A ver si podemos ver también. Porque Raiz controla el recoil muy, muy heavy. Un clip con la M4A1S. Por cierto, este vídeo dura muchísimo tiempo, ¿vale? Lo voy a cortar a la mitad por si queréis verlo luego tranquilamente. Porque son 25 minutos y no voy a tener aquí 25 minutos. Flipad, eh. Es una bestia controlando el recoil este tío. ¡Uy! ¡Uy, el Kakuli! ¡Uy, el Kakuli! Este es mágico. El Kakuli ese es mágico. Lástima, tío. Fijaros a TSM, que es el Astralis de ahora. Y ahora está jugada flipar en Get Right. Es el de arriba, ¿vale? No es el de la M4A1S. Es el que está ahí arriba con la Tech N9. Fijaros en esto. Es ridículo. Es putamente ridículo estar jugada con la Tech N9. Y por cierto, si tenéis curiosidad en plan... Ojo, el antiguo Nuke, tío. Pero qué puta locura es esta. ¿Cuánto tiempo tiene este clip? ¿Cuánto tiempo tiene este clip? Así era Nuke antes, tío. Se nota también, sobre todo, por cómo está grabado el clip. Bueno, he conocido a Get Right en persona, pero le conocí... Antes del vídeo, ya la había conocido en un evento en la Drija Marsella, que fue mi primer evento internacional. Y créeme que... ¡Guau! Es que es tan buena persona. Es tan buena persona. Y vive tanto el juego. Me explicaba que... Bueno, cuando la conocí, básicamente estaba un poquito de bajón. Porque perdió. Y él me dijo... Literalmente me transmitió cuánto amaba el juego. Y era una locura. O sea, no sabía qué decirle. Era en plan... Es que te quiero, es que te besaba los morros ahora mismo. Pero el clip... No lo dirá, pues es un tío de 10. Y luego cuando hicimos el King quiere ser millonario, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo carecidamente con Forest y con Get Right. Fue una auténtica locura. Y ojalá tenga... El triple es una locura. Ojalá... Uy. Uy, ¿qué rey? Compañero, que este es un vídeo de tus mejores jugadas. Bueno, tenía que haber de todo. Uno para tres, ¿eh? Ahí lo tenemos. Y ahora se carga al que estaba refusando. Y lo dicho, tío, increíble, que le deseo muchísima suerte. Vamos a ver en qué equipo acaba. Yo no tengo ni idea de dónde va a ir. Es que ver a Get Right en otro equipo... Va a ser como al principio cuando veíamos snacks a otro equipo... No sé, es como raro, ¿no? Es como que te sientes... Vamos a ver qué tal lo hace Twist ahora en... En el equipo de NIP. Zeyplovsky, recordad, el antiguo jugador de Existence. Sigue estando Foles, por supuesto. Ahí Juan de Flieber también se fue, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¡Y el M4-4, eh! Madre de la, por hermoso. ¡Uf! La TEC9 cuando iba así, tío. O sea, acordáis de la All of Tech, tío. Creo que este es el doble tap que mete a los de en medio. No, esta no es. Creo que no. No, porque tiene uno detrás. Dos más a ir. Seiza el moli... ¡Oh, Kari! ¡Fuera, Scream! ¡Es un 1v1! ¡Era sprays en bolsas above él! No sé si se acaba cargando al DT. Creo que sí. De hecho, él estaba oyendo la OVino saltar, pero 20.000 veces. Y como tiene la bomba, tiene que pushearle lo que hay. Y se lo hace. ¡Temendo tap! Scream aprende. Cuando yo ya he vivido nada, se hizo en cuenta. Podemos ver un ratito más. Que yo subo a veces... ¡Ay, que se lo ha saltado el hijo de perra! Acabáis de ver lo que acaba de hacer. Cegado. Se lo ha... ¡Uf! No, esto es una locura, ¿eh? Claro, Forrest le está diciendo... Espérate, compañero, que lo tengo yo controlado. ¡Uy, Forrest! No me falles eso. Tremenda la jugada, ¿eh? Por cierto, mapa de caché. Dentro de dos días, el domingo, justo el día en el que sale, tendréis un vídeo dedicado al mapa, ¿vale? Así que el domingo no os perdáis por la tarde el canal, por favor. Preparar este equipo. Fijaros dónde está Glaive. Está Glaive, Valde... De aquí salió Glaive, ¿eh? Para el equipo de... De Astralis. Con la M4 a 4, tapeando. Fijaros, aquí ya está Astralis. Está aquí Arby. Y ahí es cuando se cambia por... Eh... Glaive, creo. Carraghan seguirá un tiempo. Y luego entrará Magix, si no me equivoco. Creo que fue así los cambios. ¡Ojo! También tenemos jugadas... De streaming. Que últimamente le está dando bastante más caña al streaming. Así que... Básicamente en Twitch. Get right y ponerle... Porque le está dando muchísima, muchísima caña. Ponle la AWP, ¿eh? ¡Ojito! ¿Me podría echar un 1 para 1 con la AWP? Evidentemente me va a reventar. Pero sería bonito. Tengo toalets. Es largo, ¿no? Vamos a ver. La han espoteado. Voy atrás, de la toaleta. 5, 4, 3, 2... ¡Yiii! ¡Casi! Qué bonito hubiera quedado. Uy, esto es nuke de nuevo, ¿eh? Cómo echo de menos también el sonido antiguo. A veces os pasa que veis clips antiguos... ¡Ay, maravilloso! A veces os pasa que veis clips antiguos y decís... ¡Hostias! Fijaros que está en la zona para ceder... ¡Joder, Dios! ¿Qué? ¿La bala que le ha metido al que salía de caseta? Es un 1 para 3, ¿eh? Este clip no lo recuerdo. De nuevo el streaming, ¿eh? Coge la KO que no... Que tiene balas. Me mete la doble flash. Bueno, eso era un humo. Este clip es antiguo de cojones. ¿Cuántos años tiene que tener este clip? La Virgen, que por cierto, creo que no lo he comentado aún. Lo he dicho alguna vez... Ojo en VK, ¿eh? Ojito en VK la que se acaba de hacer. El que rey le va a cortar el rollo. NIP ayudó a Valve con el desarrollo del juego. De CSGO. Por lo tanto, él fue el único equipo juraria que jugó antes de su salida. Y de ahí también ese 87 de cero en mapas. Porque era un equipo que iba bastante por encima. ¿Ese smoke en serio va a colar? Uy, se va a colar. Como que está rotando Smith. Cobberstone, tío. Se ha quedado poquito, chavales. Se ha quedado poquito para cacho y ojalá Cobberstone. Bueno, ahí le tiene. Ha colado ese puto humo, tío. Y lo siento que va ya el clip a tirones. Pero es que básicamente... Los clips antiguos ya como se grababan. Fíjate cómo le da la vuelta. Ahí era muy, muy bueno. Pues yo creo... Vamos a ver un clip más, ¿vale? Tan solo un clip más y lo vas a dejar aquí. Otro clip que tiene que ser antiguo. Uy, qué. Menos mal que no ha saltado este clip, la Virgen. Que en el momento va muy, muy bien, ¿eh? Y ahí lo tenemos. Y con esto vamos a acabar. Porque yo creo que hemos visto lo más emblemático de GetRide en este vídeo. Así que me doy por satisfecho. Espero de corazón, chicos y chicas, que hayáis disfrutado. Espero que tengamos mucho más de GetRide. Decidme cuál es su jugada favorita. Decidme el mejor recuerdo que tenéis a este jugador. Porque ha dado muchísimo por CSGO y, bueno, por Counter Strike. Definitivamente. Muchísimas gracias a todos por apoyarme un día más. Tenéis el vídeo completo en la descripción. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.